Nicolás, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, información en vivo desde la quebrada del río Huaycoloro. Estamos exactamente en el puente Canoa, que es el único acceso de entrada y salida de la asociación Liberia, donde habitan más de 3.000 personas que quedarían además incomunicadas si es que se activa nuevamente la quebrada del río Huaycoloro. Como sabemos, como consecuencia además de las lluvias que se concentran en la cuenca media y alta del río Rimac, se activaron ya las quebradas Huaycoloro, según informó el Senami. Por ejemplo, Nicolás, la lluvia de ayer ha generado un aumento en el caudal de las aguas, lo cual pone en peligro a todas las personas que habitan en esta zona. Lo que tenemos aquí, Nicolás, el panorama que podemos ver en estos momentos es que los ciudadanos habían creado ese puente, usaban ese puente provisional hecho de tubos que con las lluvias se vuelve un peligro para ellos. Además de ser desvalosos, podrían caer a la quebrada y causar daños mayores. Es por eso que luego de ver esta situación, esta circunstancia, lo que se está haciendo ahora es que los ciudadanos, quienes quieran transitar hacia la otra zona, tengan que bajar por la quebrada, Nicolás. Como lo estás escuchando, tienen que arriesgar aún más su vida cruzando las aguas del río Huaycoloro para que finalmente tengan acceso hacia la otra parte. Es sorprendente lo que ellos nos mencionan y es que nos comentan que ayer han venido también las autoridades y que les han dicho que les van a poner un puente cuando pase todas estas lluvias. Sin embargo, lo que ellos quieren ahora es una respuesta porque, como bien lo mencioné, ellos se quedarían sin acceso en caso nuevamente se active la quebrada de Huaycoloro. Pero estamos aquí con el grupo de vecinos, quienes se encuentran bastante mortificados ante la inacción del gobierno. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Estamos en vivo para Exitosa. Esta situación en peligro es la que tiene que pasar todos los días. Sí, buenos días. Esto lo está viniendo sucediendo hace dos días, ya que Huaycoloro se activó. No tenemos el acceso para poder ir y cruzar al otro. ¿Por qué le digo? Porque nosotros somos más de dos mil tres mil personas que vivimos a este lado. Y no podemos porque todas las necesidades básicas se encuentran al otro lado. Tenemos colegio, tenemos posta médica, tenemos mercado. Es todo al otro lado. Y al activarse el Huaycoloro no podemos como ir a cruzada. Ir al mercado no podemos. No podemos ir a una posta médica. No podemos ir al colegio con los niños. O sea, prácticamente nos quedamos incomunicados. Ahora, señora, ustedes habían utilizado este provisional puente con tubos que arriesga su vida. Y lo que se ha hecho ahora es tener que bajar por la quebrada y tener que cruzar mediante estos sacos de arena. En caso la quebrada se active, señora, ustedes ya no van a tener acceso hacia la otra parte. Ni siquiera hay sacos de arena. Míralo que han puesto unas piedras resbaladitas para poder cruzar. Eso es lo que ha puesto el alcalde. Y la verdad estamos mortificados por la respuesta del alcalde. Ayer vino el alcalde y nos ha prometido un puente cero en lo posterior. A futuro no nos da una salida de solución. Le hemos dicho que nosotros necesitamos la solución ya, ahorita, para poder cruzar seguramente. Por lo menos podría habilitar un puente segura ahorita en vez de tubos, no sé, colocarles unos tablones seguras para poder cruzar tranquilamente. Pero el alcalde dijo, camina a dos, tres kilómetros más abajo y pueden cruzar. ¿Cuánto me voy a demorar para ir a cruzar a dos, tres kilómetros donde está un puente seguro? Nosotros queremos acá un puente que el alcalde nos habilite ya, ahorita, urgentemente, porque los niños estudian, los jóvenes trabajan. ¿Cómo vamos a cruzar? En la noche es peor. Es correcto, señora, y lamentamos la situación en la cual tienen que afrontar a más de tres mil ciudadanos quienes se encuentran en esta zona del puente Canoes. Entonces, Nicolás, es la información que tenemos a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM.